En un hervidero de intrigas y avaricia, el amor tendrá que luchar contra la maldad y la mentira. Juan, ¿está en la sala de juntas? Sí, señorita. Está con sus hermanos y con la señorita Sara. Los celos te están comiendo viva, Julieta. ¿Y será que Sara logra entrar a la empresa? Levante su mano quien está a favor de que Sara se quede en la empresa. Hoy, no te separes ni un instante de... La herencia. Después de llamas del destino. Aquí, en Telemetro.